La playa blanca De arena caliente Hay rumor de cumbia De honor a agua ardiente En la playa blanca De arena caliente En la playa blanca De arena caliente Hay rumor de cumbia De honor a agua ardiente Hay rumor de cumbia De honor a agua ardiente La noche en su traje negro Estrellas tiene villeres La noche en su traje negro Estrellas tiene villeres Y en el trayecto de luna Van haciendo los cantores De pescador de mi tierra Hay rumor de cumbia Cumbia de agua Cumbia de agua Baila las canoas Por bando la fila Por bando la fila Baila las canoas Por bando la fila Mientras canta el boga Su canción Mientras canta el boga Su canción En toda la ranchería Se ven bonitos Alderes Alderes Donde millos Y tambores Interpretan sus cantores El pescador de mi tierra 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 Suenan los tambores Las gaitas se quejan Suenan los tambores En la noche buena De los pescadores En la noche buena De los pescadores La noche en su traje negro Estrellas tienen villeres La noche en su traje negro Estrellas tienen villeres Y con rayitos de luna Panacheando los calnares Y pescador de mi tierra Ay, el pescador de mi tierra Pescador de mi tierra Ay, el pescador de mi tierra El pescador de mi tierra Y el pescador de mi tierra El pescador de mi tierra Fuey Espérense Espérense De... ...mi tierra ¡La noche en la nocheнов sesión! Oigan, debo confesar que yo quería como entrar más o menos así, ¿no? ¿Pero por qué no entraste? Te perdiste algo bueno. Se me acabó la música, ahí ves, pero si no hubiera entrado bailando. Muchísimas gracias a Adri la Fantástica, a Suhey, que hacen parte de la presentación de hoy. Bellísimas. Y a Diego y a Lina, muchísimas gracias que nos deleitaron con esa danza espectacular. Gracias por apoyar al equipo Cepeda. Muchísimas gracias. De los géneros que has cantado, todos los sueños tropicales, la cumbia te queda magnífica. ¡Lina, muy amable! Aide, ya que estamos en la semifinal del equipo Cepeda, ¿qué tienes tú para decir de tu entrenador hoy? Andresito, primero que todo, gracias por aceptarme la invitación. No, al contrario, gracias a ti por participar en este equipo. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Desde que empezaste me gustó tu voz y no es Palamberte. Pero si eres un artista, para mí fenomenal, cantas muy lindo, eres buen compositor, además eres músico. Y ajá, las cosas súper chéveres que te puedo decir, que sigas así, que nunca cambies. Divina, mi amor, gracias. No cambies, no cambies. Sigas así, que eres un orgullo para Colombia. ¡Sí! ¡Te queremos! Gracias, Aide.